¿Qué tal están? Bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Hoy hemos amanecido con unos valores mínimos menos fríos que otros días. Apenas se han producido heladas esta pasada madrugada y apenas se van a producir en la siguiente madrugada porque esas temperaturas mínimas siguen muy parecidas o si acaso incluso suben ligeramente. Eso sí, el cambio viene la jornada de mañana, viernes, en las máximas porque, como se lo avanzábamos estos días, van a descender, hay una pequeña baja que entra por el sur peninsular y que nos va a dejar algo de aire frío. Lo mejor es que lo veamos en nuestro mapa de previsión y es que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana en nuestra provincia va a ser una jornada con cielos algo nubosos, algo cubiertos. Nos dice también incluso que pueden presentarse algunas que otras precipitaciones muy débiles y muy dispersas de manera que no va a solucionar el problema de falta de agua que tenemos a día de hoy. En cuanto a las temperaturas máximas, como vemos, mucho cambio en comparación con las de hoy que alcanzábamos los 18-19 grados. Mañana nos quedamos incluso con 11 grados, no pasamos de los 11 en algunos puntos de la provincia. Puntos del norte nos quedamos con 13 en el centro, por ejemplo, Boecillo, Renedo, Matapozuelos. Valladolid registrará 14 de máxima en las horas centrales del día y 3 grados de temperatura mínima, más suaves que otros días. Al este de la provincia, 0 grados en Campaspero y 0 en Encinas de Esgueva. Aún así, hay algún municipio que registra grados negativos. Dos positivos en Iscar con 14 de máxima, dos positivos en La Seca con 12 de máxima. Valores similares en el resto de los municipios. Medina del Campo, igual que la capital, con 3 de mínima y 14 de máxima. Como estamos viendo, estas nubes algo negras, compactas, son las que pueden dejarnos algún que otro chubasco disperso, pero será cosa de muy poco. Mañana, por tanto, como les decimos, va a ser un día en general con alternancia de nubes y claros. Tendremos cielos algo más cubiertos, irán aligerando por la tarde, con máximas que bajan y mínimas que se quedan parecidas o suben un poquito. De cara a los próximos días, el sábado, 16 grados, el domingo, 17, el lunes, 19. Así que, como decíamos, mañana viernes será el día de la semana donde esas temperaturas vayan a bajar y luego recuperamos las mínimas. Bueno, pues en general vemos valores positivos. El domingo incluso, subiendo hasta los 6 grados. Así que, bueno, pues se me ocurre a aquellos ciclistas que les gusta salir, por ejemplo, en mountain bike a primeras horas de la mañana, bueno, pues será un buen momento este porque no van a pasar tanto frío como otros días. Nosotros ya nos vamos despidiendo, recordándoles el número de WhatsApp como cada día. Nos mandan esas fotografías, ya saben, siempre en horizontal. También nos pueden enviar vídeos. Nos despedimos, solo nos queda decirles que pasen un feliz resto de día. Adiós.